Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, aquí va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. El gusto de saludarle a usted, a usted que me ve, a usted que me escucha, a usted que sigue la programación de Super Channel 12, el canal de las noticias, hoy lunes 19 de septiembre, lunes 19 de septiembre del 2022, bienvenido, gracias por acompañarme y estar pendiente de lo que aquí les compartimos a través del centro de mensajes, centro de mensajes y whatsapp, todo lo que usted nos quiera escribir al 878-122-2222. Hoy nos va a marcar Don Juan de la Doña Pura, hablando de temas como el servicio de taxis, entre otros temas que nos quiere compartir Don Juan. Don Juan, así es, exactamente, exactamente, gracias, gracias, oye, no tengo aquí a mi mano, el centro de mensajes, mi Jerry, pero todo lo que me diga la raza, me lo vas a mandar acá, aunque sean mentadas, mi Jerry, tú mándamelas, sí, 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 exactamente, aunque sean de todo, aquí me las manda saludos y todo, para yo compartirlo con ustedes a esta hora de la tarde. Qué chulada de fin de semana, ya fueron a los jueguitos, sí, ya llevó a toda la familia, a los niños, a la raza, ya llevaron a todo el mundo, ya fueron a los jueguitos, pues de una vez, vamos a entrar calientitos, de una vez, de una vez, porque, mire, ahí le va, para que usted sepa, para que usted se dé cuenta, no, sepa el procedimiento cuando hay un choque, cuando es un choque leve, sí, cuando es un besito, tratan de arreglarse, sí, en choques grandes, tratan de arreglarse las partes ahí, mediar la situación, ok, se llega a un acuerdo en las partes, cuando es un choque leve, y ya entre usted, que es la persona afectada y la persona responsable, oye, sí, yo te pago, yo, no te preocupes, hombre, yo te, yo soy un hombre de palabra, y te pago, y te bajan las perlas, ya sabe de qué, y ya sabe de qué, la luna y las estrellas, porque, pues, en ese momento, ¿qué es lo que quieres? Que no te consignen el carro, ok, no tener broncas con la autoridad, y todos esos asuntos, a la señora Laura, señora Laura, allá en la Mar Muerto, le estamos marcando, señora Laura, contéstenos, por favor, a la señora Laura Cedillo, déjame le digo aquí, le estamos marcando, ok, una vez, por favor, eso, ya le dijimos, a ver si nos contesta ahorita, a ver si nos contesta ahorita, dice, hola chavita, buen día, no han mandado a nadie a sacar agua de la laguna de la Lázaro Cárdenas, hay mucha hierba, y si más nunca vino, y aparte de la hierba, raza, hay mucho zancudo, hay mucho, mucho zancudo también, mucha hierba y mucho, dice, no me ha entrado llamada, dice, toca yo, la de Laura Cedillo, toca yo, Laura Cedillo, dice que no le ha entrado llamada, así nos comenta ella, vía, vía WhatsApp, ok, 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 de una vez le digo, entonces, que nos marque, ok, de una vez, para que nos marque aquí en el canal, si ustedes nos quieren marcar, 878-7822-815, ok, saludos a la región de los cinco manantiales, Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, y por supuesto, Villa Unión, acá en el norte de Coahuila, desde esta parte de la República Mexicana, le mandamos un fuerte abrazo, si usted está almorzando, muy buen provecho, ¿qué está haciendo en casita? En el almuerzo, rico, unos frijolitos, ¿con qué? Con huevito, estrellado, unas tortillitas de harina, o usted es fit igual que yo, si usted es fit igual que yo, ya te tomaste su licuadito, gracias, por cierto, Jerry, que Jerry ya me puso a dieta, me dijo, ¿sabes qué, chavita? Tómate, tómate este de que trae perejil, que trae jengibre, que trae, que trae este, que trae pepino, y que trae, quién sabe, apenas hoy me lo tomé, mi Jerry, vamos a ver cómo resultamos, vamos a darle chance al cuerpo, que lo empiece a digerir, y a ver cómo, porque la raza, ya la raza me dice, chavita, ya estás muy gordo, chavita, ayer cuando estábamos en el panteón de Villa de Fuente con un difunto, ya cuando se terminó todo, nos hablaron del panteón, el administrador, que el de la carroza de la funeraria, se había devuelto, se había devuelto a robarse los arreglos, pero ¿cómo? pero ¿cómo, oiga? ¿cómo que el de la funeraria se regresó a robarse los arreglos florales? no me diga eso, ¿de qué funeraria me está hablando? dice, ayer, estábamos en el panteón de la Villa, con un difunto, ya cuando se terminó todo, que empezaron a recoger todo, todos nos fuimos, dice, nos dijo el encargado del panteón, el administrador, que el de la carroza de la funeraria, se regresó a llevarse todos los arreglos florales que habían quedado ahí, en la, en la tumba del difunto, pero no me dice que, ¿qué empresa funeraria fue la responsable? dígame, ¿qué empresa es la responsable de la empresa funeraria? tú me dices, Tocayo, le comentaba, el día 9, ya sabe que nos enteramos de todo, el día 9, nos trasladamos hacia la calle, Mar Muerto, cruce con Juan de la Barrera, Mar Muerto y Juan de la Barrera, el día 9, porque, se había registrado un choque, entre un vehículo, que supuestamente el conductor, que transitaba por Mar Muerto, tuvo dificultades mecánicas, con la unidad, pierde el control, va y se impacta, contra un Fortaurus, color gris, estacionado, ahí, estacionado el vehículo, pero bueno, ahí, llegaron a un arreglo, por eso le comentaba yo, hay veces la mediación, el Departamento de Seguridad Pública, les dice, a ver, platíquenlo, lleguen a un acuerdo, reparatorio de los años, y si ustedes llegan a un acuerdo, nosotros no tenemos por qué consignar el caso, ¿por qué? porque ya hay la palabra, entre ambas personas, de que si van a llegar a un arreglo, para reparar los daños, lo único que me tienen que firmar a mí, yo como autoridad, es la carta de no intervención, el documento de no intervención, ¿qué quiere decir esto? que la autoridad, como es tránsito y vialidad, ya no tiene injerencia, en el asunto del choque, sino que ya se van a arreglar, ustedes, pues eso le pasó a la señora Laura, y a su esposo, señora Laura, ¿cómo está? muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, señorita, buenas tardes, le baja el volumen a la televisión, por favor, señora Laura, sí, bájale, 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 porfa, para poder entendernos, la señora Laura, y su servidor, ahora sí, señorita Laura, dígame, yo estuve ahí, de hecho, ahorita vamos a pasar las imágenes, del choque, o del daño que sufrió su vehículo, señora Laura, platíquenos, bueno, lo que pasa es que, mi carro está estacionado, fuera de mi casa, llega la camioneta, y me choca el carro, entonces, el señor me dice, no sabe qué, nos vamos a hacer cargo del golpe, entonces, el carro que debe llevarlo al siguiente día, al taller, pero, ha de cuenta que, no, le empezaron a irme, entonces, ha de cuenta que, le hablo a la persona, a la isla del señor, y me, dice, no, pues, eso me le marca a mi tuya, entonces, ya después, le dando mensajes, y le digo, pues, ¿qué pasó, verdad, con lo del choque, y todo eso, la señora no me contesta mensajes, no me contesta llamadas, entonces, yo le digo al, al señor, al, al taller, le digo, oiga, este, le digo, disculpe, lo que pasa es que yo el mueble, no le llevé por, por aquí razón de mi mueble, entonces, me dice, no, pues, ahí arregla, estoy ya con la señora, verdad, y la señora, pues, no, no me da la cara, ni, porque, de hecho, ya fui a la casa donde, donde el señor me había dado la dirección, entonces, no sale nadie, y no, ni llamadas, ni mensajes, se hacen de la vista gorda, y pues, yo mi carro, pues, la voy a funcionando. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes, desde la falla mecánica? Al día siguiente. ¿Qué, qué falla presentaba el vehículo? El carro no me está, a la santa que no, no, no me, no me camina. No avanza. Porque me lo movió, no, me lo movió, casi un metro de donde estaba estacionado, ajá. Porque, a la santa que, donde lo choca, es el impacto, y lo empuja, entonces, el señor hace, de reversa, y le vuelve a dar otra, en lugar de darle reversa, le da, va un pente, y me lo muere más adelante. Y aquí, como decíamos, en su momento, bueno, uno se, se enfrenta a esta situación, ¿por qué? Porque en su momento dicen, sí, hombre, no pasa nada, te lo arreglo, ok, me lo arreglas, tan, tal, que fue que vino, y al final del día, pues, ahí están las consecuencias de, de no consignar el caso al Ministerio Público. De que no me pagan el daño, pues, más que todo, porque, pues, ya yo, eso uno de, tiene que mover, porque yo voy a mis papás, y todo eso, entonces, ahora ya no me puedo ni mover, porque el carro tiene esa falla, ¿no? Entonces, pues, yo lo más quiero que me lo arregle, ¿verdad? Y usted fue al Ministerio Público, y en el Ministerio Público le dijeron que no hay documento. No, no hay ninguna acta de reporte de, de los de tránsito. Sí, de ese choque, y no hay reporte por lo mismo que yo le platicaba. Sí, sí. Y aquí lo que quiere es exhortar a la persona responsable, que se haga cargo de los daños. Sí. Sí, sí, de ese sí, que nomás se haga responsable, yo no soy, quiero tomar represalias en ninguna parte de que, es que no vaya a la cárcel ni nada de eso. Le ponemos pausa, por favor, Pedro, ya nos pasamos. Ahí. Ese es la persona, usted está viendo en la televisión, doña Laura, la persona de Cachucha con Lentes, es el responsable de, de dañarle su vehículo. Ajá. ¿Cómo se llama el ciudadano? El señor no nos dio nombre, no nos dio nada, nomás nos dio el nombre del taller, de la persona del taller, y la dirección del señor del taller. Ahí están las consecuencias, Manuel. Entonces, el nombre de él, nunca nos dijo ni cómo se llamaban, y la que se, el hijo fue la hija, dice, yo me llamo Irse, y ese es mi número, entonces, cualquier cosa, dice, márqueme, entonces yo a ella le marco, entonces no, no me contesta. Le agradezco mucho que nos haya compartido, y ojalá, y la persona responsable de dañarle su vehículo, le pueda reparar, pagar, para que usted pueda salir de este problema. Sí. Gracias señora Laura. Ándale, sí, gracias. Lo que le digo, cuando hay choques, si ustedes se ponen de acuerdo ahí, pues ya la autoridad no interviene, ya hagas acuerdo entre ustedes, y ya ustedes sabrán las consecuencias de lo mismo, o sea, ahí está el caso. Cuando chocas, híjole, le prometes de todo, le prometes de todo, no es el momento porque quiere salir de la bronca. Y ahorita tengo otro caso, otro caso similar, que van a venir aquí al programa, usted recuerda del señor que vendía, porque ya no está yendo, que vendía burritos frente al Cebetis, ahorita le voy a tener este caso también. Aquí en el estudio, vienen los familiares de esta persona, y muchas, muchas cosas más que le voy a tener aquí. Antes vamos a ir a un corte, y regresamos. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien. Al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República. Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad. Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos. Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura. Mejora Coahuila. Con obras sociales, mejorando. Ando en Coahuila. Estamos construyendo obras sociales por todo el Estado. Pavimentación. Electrificaciones. Mejora en la red y pozos de agua. Drenaje. Construcción de techos y cuartos. Lo mejor para quien más lo necesita. Mejorando Ando. Mejora Coahuila. Obras sociales que cambian vidas. Fuerte. Coahuila es. Vacúnalos. Llega el tiempo de vacunar contra el COVID a nuestras niñas y niños. Mantente al pendiente y tan pronto se abran las fechas de vacunación, acude con tus hijos. Es por su bien y el de todos. Con la vacuna del COVID, los proteges de que el virus pueda enfermarlos gravemente. Cada municipio puede tener fechas de vacunación diferente, así que sigue al pendiente a través de las redes oficiales del gobierno del Estado. ¡Vacunalos! Fuerte. Coahuila es. Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Para el día de hoy, señores y señores, la temperatura en 33 grados centígrados soleado por la noche, 23 despejado. Y ya para mañana, el día martes, de martes hasta el sábado, mire, el martes, 34 máxima, 23 mínimas soleado. Miércoles, 34 máxima, 22 mínimas soleado. Jueves, 35 máxima, 23 mínimas soleado. Viernes, 35 máxima, 23 mínimas soleado. Sábado, 36 máxima, 23 mínimas soleado. Así van a estar los días con la autoridad en el tiempo. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. El tipo de cambio también se lo presentamos a esta hora de la tarde. El dólar se encuentra en 18.70 a la compra y 19.90 a la venta. Los cruces internacionales. El número 1, el puente internacional número 1 a esta hora de la tarde, se encuentra despejado. El 2, el puente internacional número 2, este sí presenta tráfico, ¿eh? A diferencia del 1, el puente 2 se encuentra lleno. Lleno el puente 2. Y hoy en el estudio, lunes, lunes albañilero, lunes de mucho sabor mexicano. Así es, albañilero. Nos acompaña Beatriz Ballesteros. La señora Beatriz Ballesteros, ¿cómo está? Hola, muy bien. Bienvenida. Gracias, mucho gusto. ¿Hace cuánto estuvo aquí con nosotros? Pues hace, en el 2019, porque ya no hubo, hubo pandemia, dos años, ya dos años y medio. El 2019 estuvo aquí con nosotros, estamos hablando, ¿qué? ¿Dos años? Ya casi para tres. Ya casi para tres años, nada más. Sí, pues la pandemia nos detuvo con... ¿No pasan los años de nosotros? No, no, no. Los niños son los que están haciendo viceviejos, ¿verdad? Sí, no, nosotros ahí la llevamos, gracias a Dios. Eso es bueno. Y que dicen que mientras el público no deje de aplaudir... Nosotros seguimos cantando. Seguimos cantando. Y vamos a este... Pues vamos a tener nuestro sentimiento ranchero este próximo 23 de septiembre. ¿Y todavía hay para rato? ¿Todavía hay la señora Beatriz Ballesteros para rato? Para sentimiento ranchero ya nada más el próximo año. ¿Pero cómo, hombre? Nada más, pero por ahí andamos cantando. Ahorita platicamos de eso. Ahorita platicamos de eso. Ok, perfecto. Porque ese es un platillo que se come aparte. Así es. Ahorita vamos a hablar de que ya estamos próximos a que la racita recuerde todas esas canciones de antaño. Todas las canciones, la música mexicana y más en este mes patrio donde se da con más injundia lo mexicano. El más fervor, ¿no? El más fervor patrio, así es. Y que canta las canciones y que todas te llegan y que estás con el tequilita y que no sé qué. Pero ahí vamos a poder estar con el tequilita o no. No, ahí en el teatro no. Porque dicen que esas no se escuchan en seco. No, no, pues sí. ¿Ese no se escuchan en seco? Ahorita también me le he echado un tequilita. Pásame la botella, Lalo, por favor. Sí, ahí está. Pásame la botella. No, 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 no. No, no, sí. Muy bonito todo este mes. ¿Cuándo? Nos entra mucho la tradición mexicana, ¿verdad? Pues el 23 de septiembre, Teatro del Seguro Social a las 8 de la noche. La entrada es libre. Están invitados cordialmente toda nuestra gente de aquí, de los pueblos circunvencinos, cinco manantiales, todo el que quiera ir. Ahí lo estamos esperando. O sea, ¿no va a cobrar nada? No, claro que no. Esta es una promoción cultural que la hacemos con el patrocinio también de Super Channel, 12, de Núcleo Radio Zócalo, que pone el apoyo del señor Francisco Juárez Santos. Claro. Ya tenemos todos estos años, ya este es el noveno sentimiento ranchero. Sentimiento ranchero. Son 10 que yo en el primer sentimiento ranchero dije que yo quería ser 10 sentimientos rancheros. Me atrasé dos. Ya estoy más grande. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué recuerdas del primer sentimiento ranchero? Del primer bitito. Muchos nervios. Sí. Como ahorita, sí, sí, porque ya son casi los tres años sin cantar en público. No quise andar haciendo presentaciones por temor a la pandemia. Claro, claro, claro. Todavía yo. Y pues mi principal evento es este. Dije, no quiero estar bien. Y pues, pero ahí se quitan ya con la primera canción. Ya se quitan con el cariño de la gente. Con el aplauso, hombre. Como si estuéramos en familia. Yo siempre, esa es mi mente cuando yo entro al escenario. Digo, es mi familia toda la que está aquí. Y ahorita, ahora más, pues, digo, es mi familia en la que, porque tengo gente que ha asistido a los nueve, a los ocho conciertos anteriores. Porque yo les pregunto ahí, levantan la mano, ¿quieren hablar? Vení, no quieren hablar. Sí, 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 sí. Entonces, este, yo tengo conocimiento de que, pues, hay mucha gente y, pues, ya te sientes como, como en familia. Y, pues, ahí cantamos, bajo con ellos a cantar y... Aclarando que va a haber cupo limitado. Bueno, que se llene el teatro. Sí, 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 claro. Creo que el teatro está como para 480 gentes, más o menos. 500 casi, más o menos. Va a estar con nosotros también el ballet folclórico Apango, que tuvo una intervención muy bonita ahora en... Las fiestas patrias, sí, 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 claro, fiesta presidencia. Emanuel Cerrato, un muchacho joven que, cantante que también, ya él me acompañó en el 2018. Y en el 2019 estuvimos con Marcos Villarreal, ¿sí, sí, sí te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Sí, 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 sí. ¿Y qué promete ahora el evento? A diferencia de años pasados, ¿qué prometemos para ahora? Pues, seguimos con muchas más canciones. Vamos a cantar más canciones. Yo voy a cantar alrededor como de unas 22, 23 canciones. Me he invitado también. Las intervenciones del ballet Apango con el cuadro de Yucatán, Yucatán, Veracruz y Jalisco, que es con el cierre que tenemos, el final de fiesta. Dicen por ahí, no sé si se acuerdan ustedes del nombre, hay unas anforitas que se llaman nalgueras. ¿Nalgueras? Sí, porque se mete la botellita en la bolsa del pantalón. Ah, sí. Y que esas traen unas anforitas muy... Y se mete escondidita. Se mete escondidita. Digo, para que sepa la canción. No, de repente ahí vamos a meter el contrabando. Ah, no, 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 no. No, no, no es decir si no se van a subir todos al escenario a cantar. Esas doy se vienen en seco. Sí. No, no, sí, va a haber, pues, lo que es tradición y cultura de nuestro México. ¿Ha cambiado el repertorio? Pues, sí, sí, realmente voy a cantar canciones que, pues, nunca había cantado. Sí voy a repetir algunas, vamos a repetir algunas canciones que yo traté de acomodar porque, pues, es que a mí me gusta ir seleccionando. Sí, sí, sí. Vamos a hacer la primera presentación, entra Pango, y luego el cantante, y luego entro yo otra vez, y luego ahí las 14 canciones que siguen, vamos a partir hasta la mitad para que a Pango presente su otro cuadro de Jalisco. Y va a ser una fiesta mexicana muy bonita. Yo creo que, pues, que se vaya la gente preparada, pues, a lo mejor duramos alrededor de dos horas, cincuenta minutos, más o menos. Sí, pero no se van a cansar porque vamos a cantar, yo los invito a cantar ahí conmigo y que nos lleguen así todas las canciones bonitas de nuestro México. ¿Como cuáles? Todas aquellas de amor y contra ellas. No, pues, tenemos... Aquellas de amor y contra ellas. Ellos. ¡Ah, ah, ah, güey! Ellos, perdón, no, no. Y bueno, bueno, contra ellos. Contra ellos, sí, no, no, hay de todo, y de amor, y de dulzura, y de todo, pues, tenemos, tenemos unas canciones que, como te digo, nunca las había cantado yo, la canción de Ya No Quiero Volver Con Usted, Tarde, El Día Que Me Acarices, Lloraré, Si Quieres, son de Juan Gabriel. Pues, tenemos la de... Contra él, contra él, échale. Bueno, pues, la del columpio, es una canción norteña, pero la tenemos con María Chisal, vamos a cantar ahí a nuestro público. Qué bonito. Y bueno, pues, ¿la cantamos? Échale. Así a capela. A capela. Ahí les va. Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras, porque vas a acabar en la calle, tirado y perdido, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio, cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas eso duele mucho. ¡Bravo! ¡No! ¡Qué bárbaro! Esto y más en Sentimiento Ranchero, 23 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro del Seguro Social. Entrada libre, por ahí los esperamos. Muchas gracias por venir aquí. Ok, gracias a usted, gracias a usted. Muy amable. Señora Beatriz, un gusto tenerla aquí, la verdad, ¿eh? Gracias. Y ánimo, vámonos, porque tenemos una información de última hora. Mario Enrique Alvarado Campos. ¿Qué pasa, Mario? Bueno, ahorita vamos a checar con Mario Enrique Alvarado Campos, vamos a ir con él, y nos comentaba, así rapidito, que viene siendo ¿cuándo? ¿Ya el último? Ya ahora es el viernes, ya empezamos la cuenta regresiva. ¿Sería el último? El penúltimo. El penúltimo. El próximo año, si Dios nos permite vida, hacemos el final, el último Sentimiento Ranchero, el número 10. El número 10 y con eso ya. Y ya, y luego ya, pues seguimos cantando a donde nos inviten, a donde nos contraten, a donde sea. Pero sería el final de Sentimiento Ranchero en el 2023. Así es, así es, así es. Así es, pues hay que darle, a darle, a darle con las canciones. Este niño, este muchacho canta muy bonito, creo que ya estuvo en alguna ocasión en la macroplaza. Y, este, y pues también tiene, tiene muy buen repertorio para, para presentarle a nuestra gente aquí en el Teatro del Seguro Social. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ok, gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a ir ahorita con Mario Enrique Alvarado Campos. Los cambios a la segunda toma, por favor, Pedrito. Sí, porque, este, vamos a ir con información de última hora que, ahorita vamos a checar con Mario, hay una situación que atender, que reportar y que informarle a la comunidad de Piedras General. Recuerde, recuerde también, y yo le quiero informar a usted, que hoy es el día de protección civil. Va a protección civil, el comandante Francisco Contreras Obregón, van a realizar varios simulacros en diferentes instituciones, puntos importantes de la ciudad, este, por si usted ve la movilización policíaca, bomberos, protección civil, seguridad pública, y que todo eso es porque están realizando algunos simulacros, para que usted no se me vaya a asustar. Digo, oye, chavita, ¿qué está pasando? Mira, pasaron las patrullas, pasaron los bomberos, ¿qué está pasando? Hoy van a realizar varios simulacros en la ciudad. Pero antes, ¿qué le parece? Antes, quiero invitarle a usted, si usted tiene reunión con familia, con conocidos, vaya y surtase todo en centros comerciales. El Mirador, señoras y señores, porque ahí, recuerde que somos los distribuidores exclusivos de carnes finas de San Juan. Así es, ahí puede encontrar los mejores, los mejores cortes de carnes finas de San Juan en centros comerciales El Mirador. Somos los distribuidores exclusivos, para que ustedes no lo engañen, por favor, no lo engañen y no le digan, es que no, 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 centros comerciales El Mirador y aparte tenemos de todo, tenemos desde sazonadores, tenemos todo lo que usted necesita para ese evento importante, para esa reunión importante. ¿Quiere sorprender con buena carne de calidad a sus familiares de la Unión Americana? Compre en carne, sobre todo carnes finas de San Juan, en centros comerciales El Mirador. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna, el periodismo profesional del Estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones, distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el Sur de Texas. Suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila se lee El Zócalo. El Zócalo. República, Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia, República. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal. Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y Asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y Asociados. It's a Twins Win. Ahora con oficinas en Laredo. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Arranca el juego. Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía. Lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola a Juan. Un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau el vendedor de tacos que atrapa la bola y la avienta el guardia. ¡Y llegó! ¡Somos un gran equipo! Constellation Brands, la cervecera que hace. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya cierra la ley! Somos todos. Y somos todos. ¡Peterete! Usa una cubeta para lavar tu carro. ¡El agua es de todos! Sí, es cierto. ¿Hay que cuidar el agua? ¡Ya cierra la ley! Y tú también. ¡Ya cierra la ley! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya cierra la ley! Mario Enrique Alvarado Campos, le comentaba yo sobre el tema de protección civil. Ya se encuentra en las instalaciones del Cebetis. Allá sobre Juan de la Barrera. ¡Mario! ¿Cómo estás, chaval? Buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. En el reportero urbano me encuentro sobre el Cebetis 34. Hace unos momentos se encontraban las corporaciones de seguridad pública, se encontraban Cruz Roja y bomberos de Piedra Negra. Todos los alumnos, 1.600 alumnos fueron trasladados a la parte posterior, más atrás de las canchas de fútbol, que están en la parte trasera del Cebetis 34 de Piedra Negra. Chava, estaba reportando el incendio, pero esto se trata de un simulacro. Hoy se estarán realizando diversos simulacros en varias partes importantes, en edificios públicos como en edificios privados. En esta ocasión, la movilización y la presencia de estas corporaciones, la evacuación de los alumnos, más de 1.600, Chava, se debió a este simulacro para poder reaccionar correctamente de presentarse a alguna situación de emergencia, al menos en el Cebetis 34. Así que, atención padres, atención a los encargados de estos alumnos, no se alarme, no pasó a mayores, es una situación controlada, era un simulacro que se estaba presentando acá en el Cebetis 34. De hecho, en estos momentos también no se alarmen la presidencia de Piedras Negras, hay varias unidades de bomberos, protección civil, ambulantes, pero también es porque se está llevando a cabo estos simulacros, Chava. La declaratoria sobre el 19 de septiembre, que es el Día de Protección Civil. Bueno, pues ya no lo informas, Mario, ya no le adelanta, va a haber varias actividades para que usted no se alarme, para que usted no se asuste, son prácticas para la prevención, si en algún momento se requiere alguna situación de estas. Gracias por la información, Mario. Muy buenas tardes. Y exactamente ahí, donde estaba parado Mario, que es avenida del Cebetis, cruce con Juan de la Barrera, ahí donde estaba parado Mario, ahí desde hace ya varios años, una persona se ponía a vender burritos en ese lugar. Bueno, el fin de semana hubo un accidente, señores, el fin de semana hubo un accidente, sí, una persona supuestamente en estado de ebriedad fue, impactó su vehículo, dañando o lesionando a esta persona en ese lugar. Les tenemos la historia, porque me tocó darle cobertura y esta es la información. Yo vendo tapas, ¿verdad? Yo vendo aparte. Pero nosotros nos hablaron en nuestra casa de que había pasado un accidente. No sabíamos que no hay nada que le cuñado, en el bocadero ahorita tiene que dejar a mi hermano, pero no tiene que dejar. Y este, me dijo que había pasado un accidente. ¿Quién vende aquí? El que tuvo el accidente. Tu cuñado. ¿Qué le pasó? Le pasó por encima del pie. Supuestamente él decía que no levantó el pie, le digo, ¿cómo va a levantar el pie con petar en el camión? ¿Se explica? ¿Cómo va a levantar el pie con petar en el camión? O sea, no puede levantar el pie con petar en el camión. O sea, el chavo, ¿cómo le quebró el pie izquierdo? Entonces, ¿cómo pudo ver el pie izquierdo? Se tiene que abrirse, ¿eh? Entonces, dice el muchacho que a lo mejor se quedó dormido, ¿sabe? Pero pues si le quebró el pie, se le hace como un abuso. ¿Todo a indicar que viene en un estado de inconveniente la persona? Sí. Estaba de ebriedad en el muchacho. ¿Cómo se llama tu familia? Mi familia se llama Alexis, Corta Alexis. ¿Qué? De Cervantes Valderas. ¿Ya se lo llevó la ambulancia? ¿Él estaba solo? Sí, es que él siempre vendió aquí solito. Para estas horas ya veníamos unos tacos, ya vienen que otro muchacho con él. Este, ya, ya se ponen a vender con él. Este, pues ya vengo ahí en la parte, ¿va? Este, pues sí, lo pasó. Esta tragedia, ¿va? Fue una tragedia. Y descuida más bien del muchacho, ¿viste? Pero, pues, no sé. No se esperara que, a ver cómo se se continúa. Porque ya va, está con un dolor inmensio. Ya tenemos aproximadamente como más de, ¿cómo te diré? Hace unos ocho años más. Ajá. Sí, de hecho... ¿Puros taquitos? Puros burritos. Ahí vengo burritos. Ajá. Burritos de mañana. Todo el tiempo. De lunes a viernes. Burritos, digo, de lunes a sábado. De lunes, de... Ay, perdón. Estoy nervioso. Eso sucedió el fin de semana, el sábado, para ser exactos. Y, bueno, ¿qué pasó después? Llegaron a un acuerdo entre las partes involucradas. La parte responsable, que es el conductor del Chevrolet Sonic, como usted lo veía, quedó detenido en ese momento. Y cubrimos la información. ¿Qué pasó después? ¿Pagaron los daños? ¿No pagaron? Bueno, aquí en el estudio tenemos a un familiar del señor de los burritos. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eres familiar de...? Soy hermana. ¿Hermana de...? De Alexis Balderas. De Alexis Balderas. Que, bueno, nosotros lo identificamos como el señor de los burritos. Alexis Balderas. Después de esto que veíamos ahí en pantalla las declaraciones de uno de tus... ¿También es familiar tuyo? Sí, es mi esposo. De tu esposo. Bueno, las declaraciones de él sobre esta situación. Veíamos la detención, inclusive, del conductor del Chevrolet Sonic, que supuestamente, porque no fuera certificado por el médico, andaba en estado de ebriedad. En tercer grado de ebriedad. En tercer grado de ebriedad andaba este fulano conduciendo el Chevrolet Sonic. Ahora sí, ¿qué pasó después? Después del accidente, los familiares en ese momento me comentan que, bueno, la ambulancia lo iba a trasladar, lo trasladó al... Al Chavarria. Al Chavarria. Sí, ¿qué nos dijeron? Después no habían médicos, no había nada de urgencia, y los familiares en ese momento me dijeron, trasladaron a la clínica de especialistas. ¿Los familiares de quién? Del joven Daniel Alejandro. ¿Daniel Alejandro, que es el que llevaban en la patrulla? Sí, después ellos comentan que ellos no tienen el dinero suficiente para pagar la operación que él requiere, mi hermano, ¿verdad? ¿Qué operación? Requiere una operación de una placa de titanio, porque le destrozó la pierna. Sí, porque prácticamente, ponemos las imágenes, Pedrito, prácticamente la pierna se la aplasta con el concreto del camellón y la defensa del vehículo. Se la aplasta ahí, se la muele y le destrozó la pierna. Después de ahí nos comentan, ¿verdad?, la hermana de Daniel Alejandro, que iban a buscar una clínica más barata. Ellos se salen del hospital especialistas y buscan en la clínica Lupita, y nos hacen, en ese momento, a las 3 de la tarde, nos hacen firmar, ellos firman, autorizan el traslado a la clínica. En ese momento, mi hermano lo traslada, pasan 2, 3 horas, se van a su casa, que supuestamente tienen pendientes, y ya no regresaron. Ya no regresaron a cubrir los gastos de mi hermano. Pero en ese momento del choque, ¿no se consignó el caso al Ministerio Público? No, nosotros solamente fuimos a la clínica y no... Ya no supieron nada, si Tránsito y Vialidad consignó el caso al Ministerio Público, el carro se fue al Corralón. Eso fue, perdón, el día de ayer domingo, fuimos al Ministerio Público, y el muchacho, o sea, Daniel Alejandro, está detenido. Ajá. Este, pero... Obviamente, porque involucra a un lesionado. Sí. Y ahí vemos en la pantalla a tu hermano. Sí. Es el que está sentado a un lado del poste. Sí, en el medio del... En el medio del... Y ahí siempre se sentaba a esperar a los clientes de los burritos. Sí, ya tenemos muchos años vendiendo. ¿Ocho? Ocho años. Ocho años. Ajá. Y ahora, ¿qué pasa con estas personas, o con Daniel Alejandro, el conductor del Chevrolet Sonic? ¿Qué pasa con ellos? No se... Pues, no sé, que no se hacen responsables de los gastos médicos hasta el día de hoy. Ajá. Y este, yo les pido, ¿verdad?, de que se toquen su corazón y si nos puedan ayudar, porque no tenemos, o sea, vivimos al día nosotros y no tenemos suficiente dinero para pagar los gastos médicos. ¿Y el responsable? Está detenido y los familiares comentan que ellos no tienen dinero y lo que puedan hacer ellos es que el Daniel Alejandro pague con cárcel lo que cometió. Paguen con cárcel lo que cometió. Podría ser una opción, ¿no? La venta del vehículo, sorry, pero bueno, sería otro asunto. Este, por ello, al ver ustedes que esta persona, pues, no tiene el dinero, este, para los gastos médicos, ¿ustedes requieren el apoyo de la comunidad de Piedras Negras? Sí, así es exactamente, o sea, le pido a la comunidad de Piedras Negras de que se toquen su corazón y nos ayuden, porque él necesita su operación y, pues, es muy alta la cantidad. Si ponemos la imagen donde viene la, la, el número de tarjeta, por favor, Pedrito, ese es el número de tarjeta que ustedes están proporcionando, 4152. 3136-1601-0984. Sí, para darnos más o menos una idea, ¿cuánto más o menos lo que necesitan ustedes para costear los gastos médicos, todo lo que requiere tu hermano? Es un aproximado hasta el día de hoy de 130 mil pesos, solamente la cirugía. 130 mil pesos, la cirugía incluye la... La placa de titanio. La placa de titanio. ¿Qué daños le causó? Le hizo, le hizo cuatro fracturas en la pierna izquierda. Cuatro fracturas. ¿Qué le han dicho los médicos después de, de la operación, de la instalación de la placa de titanio, de todo este proceso que va a llevar? ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Van a quedar secuelas? ¿Qué va a pasar con él? Van a quedar, probablemente queden secuelas, pero con sus terapias probablemente llegue a una normalidad. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 17 años. ¿Probablemente llegue a una normalidad de caminar? Sí. Sí, probablemente llegue a su normalidad de caminar. ¿Y en este caso la persona detenida, hasta ahorita dice que está detenida, no ha salido libre para nada? Por el momento yo sé que está detenido. Que está detenido todavía. Sí. Ok. ¿Y van a ustedes a contratar a algún licenciado, algún abogado, para que le fiquen la responsabilidad a él y que lo obligue a pagar los gastos médicos? Sí. Sí. Pues ahí está, señores y señores. Usted lo recuerda muy bien. Es el joven que usted veía, yo lo veía también cada vez que pasamos por Juan de la Barrera. Este joven vendiendo los burritos ahí sobre el bulevar Cebetis. Hoy lamentablemente se encuentra internado. ¿En dónde? En la clínica Lupita. En la clínica Lupita se encuentra internado este joven de 17 años de edad. El apoyo económico que está pidiendo su hermana aquí en el estudio es para costearle estos gastos, para salir un poco adelante de esta situación. ¿Le requirieron de algún tipo de pago anticipado para poder intervenirlo quirúrgicamente? ¿O qué les han dicho? Pues solamente el día de ayer, bueno, el día sábado nos comentaban que requerían un pago de 10 mil pesos, pero ahorita... ¿De 10 mil pesos para poder operarlo? Para hacerle una limpieza, para quitarles, para que no le diera infección en la pierna, porque tiene expuestos, o sea, toda la pierna la tiene expuesta. Y pues nos pidieron 10 mil pesos, obviamente, ¿verdad?, cantidad que todavía no tenemos, pero ahorita pues nos requieren de toda esa cantidad, ¿verdad?, de los 120 mil, 130 para la cirugía. ¿Nos repites otra vez el número de cuenta que ustedes tienen ahí para que la gente los apoye con 5, 10, 15, 20, 50, 100, lo que usted guste apoyar a esta familia? Es 4152-3136-1601-0984. ¿El apoyo para? Para Alexis Valderas, para su cirugía de su placa de titanio. Pues ahí está, señores, señores, lo que nos comentan aquí, la invitación que tenemos en el estudio y sobre todo esta situación que pasó el fin de semana que le cambió totalmente la vida a este joven. Y a todos. Y a todos, a la familia, a todos. Pues ahí está, señores, señores, ese es el apoyo que requiere hoy la familia Valderas. Valderas. La familia Valderas. Gracias por estar aquí en el estudio. Gracias a usted. Y ojalá y puedan reunir toda esa cantidad con el apoyo de la comunidad de Piedra Negra. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Gracias. Zócalo Piedras Negras, Radio Zócalo, Super Channel 12 y el Centro de Seguridad Social de Piedras Negras presentan Sentimiento Ranchero con Beatriz Ballesteros. Invitados, Ballet Folclor y Coapango y Emanuel Serrato. Cantante, Teatro del Seguro Social. 23 de septiembre del 2022. 8 de la noche. La entrada es gratuita. Por Coahuila, de pie y a la orden. Tu seguridad es lo más importante. Y nos mantenemos blindados contra la delincuencia. Nuestra Policía Estatal, coordinados con los diferentes órdenes de gobierno, han combatido y enfrentado con valor todos los embates del crimen organizado. Gracias a las labores, Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros en todo México. La Policía Estatal está para cuidarte, de pie y a la orden por Coahuila. En seguridad fuerte, Coahuila es. El gas más seguro, el gas natural. Con a gas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con a gas. Somos parte de tus días desde hace tres años. Hemos estado contigo en todo momento. Y tú con nosotros. Y tú con nosotros. Y eso lo tenemos que celebrar con una gran fiesta. Donde nuestro invitado especial. Eres tú. Así que toma nota y disfrutemos juntos de la música en vivo de... D.J. Willi Williams. Jarana. La participación estelar de Pijama. Tengo que quitarme la ropa. Pero si me tocas, tengo que quitarme la ropa. Pijama. Y para darle el toque mexicano a la celebración. La participación especial de Grupo Escrito. Grupo Escrito. La cita es este martes 20 de septiembre en Primer Piso Food Park. A partir de las 8 de la noche. Gana tus accesos escuchando a nuestros locutores. Feliz tercer aniversario. En todas partes. Ponte XFM 107.1. Para tu comodidad te recordamos que en Cimas Piedras Negras contamos con la opción de pago en línea. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho. Llénase el campo con tus datos, número de cuenta y dirección, como está registrada en el recibo. Y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago. Haz tu pago puntual en línea. Cimas Piedras Negras Recuerde que el próximo miércoles, señores y señores, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el DIF municipal lo invita a ustedes a las brigadas, así es, a las brigadas ahí en el DIF municipal de Piedras Negras. Sobre todo, brigada de lentes a precios muy, muy accesibles los días miércoles de 10 a 2 de la tarde en las instalaciones del Departamento de Desarrollo Integral de la Familia. Acuérdense que también tienen examen de la vista que es gratuito. No va a pagar usted absolutamente nada por su examen de la vista. Si usted dice que tiene algún problema, sabes que veo borroso, a lo lejos no puedo ver, de cerca tampoco, bueno, ahí le hacen el examen de la vista gratis. También la atención es para todo el público y sobre todo contamos con lentes progresivos y en los lentes de transición tienen un 50% de descuento. ¿En dónde? En las brigadas del DIF municipal. Gracias, gracias, gracias. Dicen acá a través del centro de mensajes en la… Ah, qué caramba, hombre. Buenas tardes, chavita. Felicítame a mi papá Héctor Garza Martínez que está cumpliendo años hoy en la colonia Acoros 1 de parte de la familia Garza Ledesma. Chava, por favor, nomás para decirte que UTNC si ocupas constancia de estudios o CARDEX para una beca o alguna papelería, claro, hay que pagar para que hagan, pero ahorita está que… No lo entendí a este, dice están pañales, urge, señor director, que pongan pilas, mucha gente ocupa constancias y demás para simple ayuda de pensión. Como ejemplo, ahí le encargo, por favor, Chavita. Chavita, buen día, soy yo otra vez molestándote nada más para preguntar si sabes si ya autorizaron la ayuda de… Dice si ya autorizaron la ayuda, a ver, déjame lo busco aquí, porque ya no… Descapacitados, gobierno federal, mayor de 30 años, mi hija y yo nos anotamos desde el año pasado. Gracias y disculpan las molestias. Claro que sí, con mucho gusto seguimos preguntándole a la gente de Bienestar Social, que es la encargada de este tipo de programas. Nosotros ya nos vamos, Pedrito, ¿ya? Perfecto. Ya nos vamos, que tenga usted una excelente tarde, quédese porque viene toda la información en Telezócalo, ves, pertino, exactamente, y ganó la América. Recuerdo aquella noche, tú temblabas, pues llovía, te abracé, te hice mía, nuestro sueño se cumplía. Con la más buena intención de cumplirte con mi amor, fui a tu casa, un error. ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían sin pensar cual fuera? ¿Quién diría que tus padres no aceptarían sin pensar cual fuera? Hasta que la noche. ¡Feliz hola! ¡Feliz hola! ¡Gracias, chatarían sin Sullivan. ¡Gracias, chatarían! ずca, chatarían sí ¡Lencer! ¡ Georil signo! ¡Feliz hola! ¡Feliz hola! ¡Feliz hola! ¡Feliz hola! ¡Méven! ¡Feliz hola! ¡Feliz hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Confianza presentó La Confianza presentó